Pues vamos a pararnos porque cerramos con broche de oro, llega descarga tropical, cumbia callejera, ¡arriba los conideros! ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar con la guaracha! ¡Vamos a bailar, sonidero! Ya están sonando los tambores, ya están sonando las trompetas, ¡vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar, sonidero! Y está tocando Grupo Estarna Tropical de Roberto Medrano. ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar con la descarga! ¡Vamos a bailar, sonidero! Ya está bailando toda la gente, ya se están abriendo esas ruedas, ¡vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar, sonidero! Desde Zapalapa, México, Grupo Estarna Tropical de Roberto Medrano. ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar con la guaracha! ¡Vamos a bailar, sonidero! Ya están sonando los tambores, ya están sonando las trompetas, ¡vamos a bailar esta rica cumbia! ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar, sonidero! ¡Vamos a bailar, sonidero!